El Cabre Estero El Cabre Estero La Vaca Siempre Lo Vi La Mariposa Nueva La Luna Busca La Sombra Y No La Puede Encontrar La Luna Busca La Sombra Y No La Puede Encontrar Porque La Sombra Se Esconde Detrás De La Madruga Porque La Sombra Se Esconde Detrás De La Madruga Y No La Puede Encontrar Y No La Puede Encontrar Y No La Puede Encontrar Que Toda Leche Da Queso Y Toda Pena Se Jura No De Agua Luzerí Ya Viene La Mañanita Cayendo Sobre El Palmar Ya Viene La Mañanita Cayendo Sobre El Palmar Y El Cabre Estero Prosigue Con Su Doliente Cantar Y El Cabre Estero Prosigue Con Su Doliente Cantar Y El Cabre Estero Prosigue Y El Cabre Estero Y El Cabre Estero Mañana Cuando Me Valle ¿Quién se acordó de mí, solamente latinada por el agua que le bebí, lucerito no bella? ¡Muchas gracias!